Me encuentro bastante impactado por la cuantidad de mensajes que he recibido en el día en que paso el año. No pensé que la gente fuera a escribir tantas mensajes. Esto para mí significaba mucho recibir el cariño de todos los deportistas, no solamente de la gente que es adepta de deportes, sino también otras personas, personas de Portugal que me han escrito deseando lo mejor para mí. De verdad que no tengo palabras para saber cómo agradecer al estar tan lejos de mi casa, de mi familia. Creo que esto es un regalo muy especial que de verdad lo valoro mucho y me llega al corazón. Me hace sentir como en una familia, lo que es aquí en Portugal, muy a gusto, muy a gusto. Y bueno, he tratado de leer mucho de las mensajes, pero son 1.700 en dos horas. Imagino que hasta ahora han enviado más, así que simplemente agradecer y espero devolverles todo este cariño con algunos goles y campeonatos para la alegría de Porto. Y bueno, y a los otros, simplemente de verdad, mucho, mucho obrigado.